Por favor, no escuchar esta grabación mientras conduce un automóvil o si está operando maquinaria pesada. Solo escuche esta grabación cuando pueda relajarse y estar en un lugar donde no la vayan a interrumpir, y donde pueda ponerse lo más cómodo posible. Hola, mi nombre es Roberto Aceves. Te doy la bienvenida a esta meditación guiada para emociones y momentos difíciles, enojo, traumas, miedo, ansiedad, depresión. Para esta meditación, te voy a pedir que te sientes en un lugar donde nadie te interrumpa, donde puedas tener tu espalda recta, tus manos sobre tus piernas y el resto de tu cuerpo en una posición cómoda para ti. Comenzamos. Cierra tus ojos. Primero que nada, vamos a llevar tu atención suavemente a tu respiración. Esto nos ayudará a disminuir un poco la cantidad de pensamientos y comenzar a enfocar tu mente. observa cómo te sientes en estos momentos. al mismo tiempo, que enfocas toda tu atención en tu respiración. Y en el movimiento de cada respiración sobre tu cuerpo. . . . . ¿Qué puedes observar? ¿Qué movimientos hay en tu cuerpo al respirar? ¿Puedes sentir tu ropa que traes puesta? ¿Qué sensaciones hay en tu cuerpo con cada respiración? ¿Qué está tocando tu cuerpo en estos momentos? ¿Qué emociones hay dentro de ti? ¿Qué emociones hay dentro de ti? Y observa exactamente dónde sientes esa emoción en tu cuerpo físico. ¿Qué emociones han ocupado tu interior el día de hoy? ¿Qué emociones hay dentro de ti? ¿Qué emociones hay dentro de ti? ¿Qué emociones hay dentro de ti? O tal vez sientas alguna frustración o conflicto interior. ¿Qué emociones hay dentro de ti? 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 Muy bien, y ahora de todo eso que estás sintiendo, te voy a pedir que escojas una emoción. De todas las que estás sintiendo, escoge la que te haga sentir más mal y más incómodo e incómoda. Y siente esa emoción más intensamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Ahora vamos a visualizar un espacio abierto, grande en tu mente donde vas a darte la oportunidad de sentir esta emoción desagradable. En este lugar vas a darle la oportunidad a esta emoción de existir. Permite que esta emoción exista en este espacio. Que le estás haciendo especial para sentir esta emoción que te molesta. Y te das permiso de sentirlo con todo tu ser. Dentro de este espacio abierto, grande para sentir. Esta emoción continúa manifestándose en este lugar especial. Gracias por ver el video. Y lo puedes sentir más y más intensamente. Y lo puedes sentir más y más intensamente. Sigue sintiendo. Sigue sintiendo esa emoción mentalmente. Más y más intensamente. Intelectualmente. 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 Y emocionalmente. Intelectualmente. Intelectualmente. Sigue sintiendo. Muy bien, ahora vamos a llevar tu respiración hasta este lugar especial que has creado y que tienes reservado para esta emoción. Siente el aire entrando a tu cuerpo y llevas ese aire directo a ese espacio abierto grande. ¿Dónde está esa emoción? ¿Este aire? Lleno de vida le llega a la emoción y le da más vida a esa emoción. Acepta esta emoción y déjala ser. ¡Gracias! Y continúas respirando y observa cómo el oxígeno que respiras purifica esa emoción. Y al exhalar, esta emoción simplemente se afloja. Inhalando oxígeno y vitalidad. Y con cada exhalación, esta emoción se afloja cada vez más. ¡Gracias! 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 Muy bien. Continúa respirando y ahora vamos a darle las gracias a esta emoción por cumplir su trabajo y por ayudarte a comprender ciertas cosas. Dale las gracias por enseñarte lo que te tenía que enseñar. Y por darte más información sobre las cosas, las personas y de las situaciones. ¿Qué están sucediendo en tu vida? Vamos a dedicarle unos momentos no solo a aceptar esta emoción, sino también a agradecerle a esta emoción por existir. ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Finalmente, vamos a practicar el soltar esta emoción y dejarla descansar en este lugar. Esta emoción estará disponible para ti cuando necesites. Y podrás practicar esta meditación en cualquier momento que sientas la necesidad de sentirla. Por ahora, suelta esa emoción y suelta tu cuerpo por unos minutos. Descansa y suelta tu mente también. Dimeos y suelta tu cuerpo por encima de tus mensajes hasta las demás. б 8 de casa, lo que rí, lo que nos va a comprar esta emoción. Vacía tu mente y no pienses en nada por varios minutos y descansa. Sintiendo una paz y una tranquilidad que van a ir aumentando más y más. Sintiendo una paz y una tranquilidad que van a ir aumentando más y más. Sintiendo una paz y tu mente se relaja más y más. Sintiendo una paz. 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 Despertando más y más. Tus piernas y tus brazos se sienten más ligeros y lentamente vas a ir abriendo tus ojos. Muy bien, sintiéndote mucho mejor, con más confianza, más energía, estirando tu cuerpo como si te acabaras de despertar. Muy bien. Y ya te puedes dar las gracias por enfrentarte a estas emociones difíciles. Date las gracias también por aceptarte tal y como eres y por comprenderte hoy aún más. Te deseo todo lo mejor para este día de hoy y gracias por escucharme y nos vemos hasta la próxima.